1, 2, 3, ¡canta! No, Olaf, no tienes que cantar, güey, no le hagas caso. ¡Ay! ¡Ay, qué raro! ¡Qué pedo! Olaf, 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 güey. ¿Qué pasó, mi Johnny? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué no sabes o qué? Este niño es un profesional, estaba calentando la voz, pero ahora sí ya vamos, ¿ok? ¿Listo, Olaf? Listo. 1, 2, ¡canta! Olaf, en serio, güey, mejor vamos a la casa. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Olaf! ¿Qué pasó, peducín? ¿Qué haces, güey? ¿Qué? Cantando una rolita. Ah, ¿eso era cantar? Eh, sí, es una canción nueva, es una original, nada más que todavía no tiene nombre, eh... Ah, ok, porque yo pensé que habían quemado un gato y luego lo habían atropellado vivo. Eh, no, fue una canción mía, eh, original, ajá. Ok, ¿y no puedes, tipo, cantar un poco no tan pinche? Eh, no, así canto yo, chíngate. ¡Chíngate tú! Bueno, llamo a mi casa. Bueno, adiós, Johnny, ¿también te chingas tú? Y también te chingas tú. Y nos chingamos todos. Es que dile algo, Gaspar. ¿Eh, ahora qué? Se quiere tirar a mi compañero de cuarto. ¿Al diablo? No, no, el diablo ya no está, ya me peleé con él. ¿Por? Una historia larga, él ya se regresó al infierno y mi alma va a arder por miles de años. Pero ya, ya, quedó todo. ¿Qué? Entonces, ¿quién es tu nuevo compañero de cuarto? Ah, es una, una viejita, Gaspar. Ah, pues, ¿entonces qué tiene, güey? Si le gusta al abuelo que llegue... Eh, no me gusta, Gaspar, estoy espantosa. Bueno, ¿neta? Sí, espantosa es poco. ¿Eh, neta? Bueno, ya qué importa, no, pero tal vez el abuelo ya no se fija tanto en lo físico, ya tal vez... Eh, no, no, que esté espantosa no es el problema, Gaspar. Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, pues, fíjate... A ver, yo le digo, Gaté. Ok, pues dile tú. Eh, eh, si salgo con ella, Gasparcita. Ajá. Tal vez me mata, Gasparcita. ¿Qué? Eh, es la mata viejitos, Gaspar. ¿Qué? La viejita es la mata viejitos. O sea, ¿pasaste del diablo a la mata viejitos? Exacto, mundo. ¿En dónde buscas tus compañeros de cuarto, Noruego? Ah, saco anuncios en un periódico, Gaspar. ¿En cuál? Hay uno que nada más se reparte en la cárcel y en el inframundo. No mames. Bueno, pues ya me tengo que ir a preparar para mi cita. Abuelo, no, güey, no vaya, te va a matar. Vivir contigo es como morirte cada día un poquito más. Gasparcita, prefiero si me voy a morir, me chingai, ¿eh? Caraja madre. ¿A dónde vamos, pelucín? Tú sígueme, confía en mí. Ah, que carajo no confío en ti. Ya, tranquilo, ya vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué sorpresa? ¿Qué, no te gustan las sorpresas? Eh, eh, bueno, pues sí, generalmente me gustan las sorpresas, pero las tías han de estar culadísimas. Pues sí, es lógico, porque la única sorpresa que me dio mi papito cuando yo era chiquito fue un día que se me cayó un diente y le dije, ¿por qué no me trajo nada el ratón, papito? Y me dijo, el ratón no existe, es más, ayer no los comimos. No mames. Y yo me quedé así todo como sacado de pedo y me dijo, ¡sorpresa! Te lo juro que cada vez me cae mejor tu papá. Sí, era lo máximo, mi papito. Lo máximo. Bueno, mira, ya llegamos, es esta puerta. Ok, ¿y ahora sí me vas a decir dónde estamos? Claro que sí. Sí, aquí vive uno de los cantantes más importantes de la historia del país mexicano. Ok. Y él nos va a ayudar a que recuperes tu voz. Ok. Y con eso nos hacemos ricos. Perfecto. ¡Gaza, gaza! ¡Miki! ¡Mira madre! ¿Qué horas llegará, Noruego? No sé, Gaspar, ya tranquilo, güey. No creo que lo maten. ¿Qué? ¿Cómo que no creo que lo maten? O sea que tal vez lo matan. No creo. Caraja. Oye, Gaspar. ¿Qué pasó, Noruego? ¿Cómo van las cosas ahí en la casa, güey? Bien, güey, como siempre. ¿Johnny, todo bien? Eh, sí, Johnny muy bien, Noruego. ¿Y cómo está este...? Este, ¿cómo se llama este cabrón? ¿Quién? Este güey, el chiquito. ¿Olaf? Ah, sí, ¿cómo está Olaf? ¿Neta se te olvidó el nombre de tu hijo? No, ¿cómo crees que se me va a olvidar, güey? Es que tanto dinero distraica. ¡Uy, puta madre! Aparte, para tu mayor información, me habló Johnny que no sabes qué bien canta Olaf, güey. Deberías de aprovechar eso. ¿Quién? Olaf. ¿Olaf? ¡Tu hijo, güey! Ah, sí, cierto. Güey, ahora sí ya me estoy preocupando, Noruego, Noruego, ve qué horas son y no ha llegado el abuelo. No te preocupes, Gaspar. ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Y el abuelo? ¿Qué pasó, Gasparcita? ¡Abuelo! ¿Estás bien, abuelo? ¿Qué pasó? Eh, nada, Gasparcito. ¿De qué hablas? No sé, güey. Están llenos de sangre. Ah, eh, no es sangre, Gasparcito. Se nos, este... ¿Se nos qué? Se nos cayó la sopa. ¿Qué? ¿De qué era la sopa? Ah, eh, era de... ¡Ah, madre, a ver qué rojo! Ah, era sopa de catsup, Gasparcita. ¿Qué? Abuelo, no hay sopa de catsup, güey. ¿Qué hiciste? No te preocupes, Gasparcita. Salimos, tuvimos una velada muy rica, no matamos a nadie, cenamos delicioso. ¿Qué? Que cenamos delicioso, Gasparcita. No, abuelo, lo otro. Ah, que tuvimos una velada muy agradable, Gasparcita. ¡Lo otro! Ah, que no matamos a nadie, Gasparcita. Ah, pues qué bueno, abuelo, la verdad... ¡Cállate, noruego! Perdón, Gaspar. ¿Cómo que no matamos a nadie, abuelo? Nadie dice eso en una conversación normal. ¡Pimiento morrón! ¿Qué? La sopa que se nos cayó era de pimiento morrón, Gasparcita. Esa sí existe y es roja en tu jeta. Vale madres la sopa, abuelo, ya neta, ¿qué hicieron? No es que hicimos, Gasparcita, es que vamos a hacer. Traigo la adrenalina 200, voy al cuarto a parchar. No mames. ¿Qué pasó, mi Mickey? ¿Cómo estás? Oye, ¿te quería pedir un favor? ¡Claro que sí! Tú sabes que yo me acosté con Kate del Castillo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuándo calienta el sol! No mames. ¿A quién la fue? ¡Mickey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Ay, carajo! ¿Qué pedo? Quería ver si nos podrías ayudar a entrenar aquí al pequeño Olaf en el arte de la canción. Eh, por favor, Mickey. Digo, si puedes. ¿Mickey? ¿Mickey? Digo, si no puedes, no hay bronca, no hay bronca. En 1987 me acosté como con 20 artistas del canal 2. ¡Cero! ¡No mames! ¡Ya vámonos, güey! No, 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 espérate, espérate, a ver, este... ¡Es que no mames! Espérate. ¡No mames! Eh, este, eh, Mickey. ¿Qué pasó con Sanzu? No mames, eh... Huevos. ¿Les puedo ofrecer algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si les puedo ofrecer algo? Tal vez una cervecita en Martinisano, ¿qué quiero? Ah, pues sí, este, no sé tú, Olaf, pero yo... ¡Pero yo! ¡No me cobro! Mickey, Mickey, ¿sabes qué? Ya, olvídalo, ya nos vamos. No, ni me digas, yo sí ayudo al muchacho. ¿En serio? En serio. Abuelo, ¿en serio, güey? ¿Qué están haciendo? Estamos teniendo el mejor sexo que he tenido en toda mi vida, Gaspercita. ¿Qué? No, no, abuelo... ¿Sabes? Ladre la lina con que le hago el amor a esa mujer. Me vale madres, abuelo. No termino una vez cuando quiero otra, Gaspercita. Estoy insaciable. No me importa, abuelo. Me quedo rígido como 24 horas. ¡Emoción que tengo después de...! ¿Después de qué? Espérame, Gaspercita. ¡Para madre! ¿Qué pasó, mi vida? ¿Mi vida? Claro que sí, corazón. ¿A qué horas nos vemos? Ajá. Perfecto. ¿Y cuál es nuestro blanco y cachorrito? ¿Su blanco? Ok, nos vemos el rato. Bye, mi amor. ¡Ay, este pavo me trae loco, Gaspercita! ¿Cómo que blanco, abuelo? ¿A dónde van a ir? ¿Qué? Le preguntaste cuál era su blanco. ¿A dónde van a ir? Ah, eh... A ver qué es blanco. Vamos a ir a... No mames. A una fábrica de resistol, Gaspercito. Eso es blanco y tú te crees todo, por favor. No mames, abuelo. ¿En serio, wey? Gaspercito, ¿ya viste? ¿Qué, qué, abuelo? Mira, sigue... Sigue rígida mi cosota, Gaspercita. ¡Está madrísima! Ok, ¿estás listo? Eh, eh, sí. ¿Listo? Ok, cópialo. ¿Qué hago yo? Ok. De aquí al estrellato, mi Olaf. ¡Sara! ¿Eh? ¿Qué pedo? Más. Eh, Mickey, pero eso no es tanto cantar, ¿no? ¿Quién es el maestro aquí? Ok, ok. No da el lío, la paz. Eh, eh, pero ¿cómo? O sea, nada más me paro ahí. ¡Paz! Ok. ¡Sú! Ay, cagoqué. Bueno, Mickey, ya estuvo eso. Ahora vamos. Si no es, es... ¡Sú! ¡A mí! ¡Otra vez! Ok. ¡Sú! Huevos. Eh, bueno, Mickey, ya pasamos a la parte del canto. ¡Qué más feeling! ¡Sú! ¡Tá mames! Tranquilo, Olaf. ¡Otra vez! ¡Tá mames! A ver, eh... ¡Sú! Mami, mínimo, es lo bien. Ya que me falta un bugle y voy a venir aquí nada más para decir... ¡Sara! ¡Ay, güey! ¡Ese le salió muy bien! ¡Bien, Olaf! Ok, ya lo volvamos a la siguiente lección. Perfecto. Espérate aquí. Ok. Y repite atrás del mí. Afloja tus cuerdas vocales, ok, Olaf, vamos. ¿Qué pasó, México? ¿Cómo están? ¡Mamame! Eso no es cantar, Mickey. ¿Qué pasó, México? ¿Cómo están? ¡A la chingada, me voy! ¡A la chingada, me voy! ¡A la chingada, me voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!